No dirijas tu voz a la quietud del muro. En el aire persisten las vendas en los ojos del maniatado contra el musgo. El vaho de los fusiles como una enredadera de nieve estrangulando la mañana. El horizonte roto por la estampida de los pájaros. Y ningún grito, ninguna historia sino el miedo. Frente a la desnudez del paredón, no digas piedra. Di ventana como quien dice herida y abre los ojos al sonido. Como quien rompe un cristal entre los dedos para ver la sangre recorriendo las líneas de la mano y encuentra la respuesta al óxido, el pulso enfebrecido de las tinieblas. Di la pólvora y ciérrale los párpados a la literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!